¡Vamos! 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 ¡Sherit! ¡Ladrador! Siempre siéntate en tu asiento de auto. ¡Voy a ir al parque de diversiones! Cariño, no subas muy alto. Debes caminar con cuidado. ¡Vamos! ¡Papi, no quiero sentarme en el asiento de auto! Cariño, debes sentarte en el asiento. Te mantendrás a salvo. ¡Abróchate el cinturón! ¡Vámonos! ¡Tú puedes sentarte aquí! ¡No! ¡No puedo ver nada! ¡Papi! ¡Papá! ¡Todo listo! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Soy el Sheriff Labrador! ¡Sheriff Labrador! ¡Mi hijo estaba en el auto y de repente desapareció! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Estaremos allí enseguida! ¡Sheriff Labrador! ¡No se preocupe! ¡Déjenos revisar primero! ¡Ah! ¡Parece que no estaba sentado en su asiento! ¡Señor Gecko! ¿Pasó algo inusual mientras conducía? ¡Sí! ¡Una hoja de periódico me tapó la vista! ¡Así que tuve que girar bruscamente! ¡Parece que el pequeño Gecko salió volando del auto porque no estaba sentado en su asiento! ¡Vamos a buscarlo ahora! ¡Ah! ¡Me duele el brazo! ¡Papi! 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 ¿Dónde estás? ¡Papi, Еще! ¡Papi, Che! ¡Busca con tu super ojo volador! ¡Entendido! ¡Ja ja ja eh! ¡Pequeño Gecko dónde estás! ¡Ah! ¡Encontré un cojín en el suelo un poco más adelante! ¡Vamos! Creo que este es el cojín de Pequeño Gecko. ¡Oh! ¡Ah! ¡Y estas son sus huellas! ¡Vamos a seguirlas! ¿Qué debo hacer? ¡Que alguien me ayude! ¡Oh! 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 ¡ ¡Es el sombrero de Pequeño Gekko! ¡Oh, no! ¡Puede haberse caído en la camioneta de adelante! ¡Apresúrate, Dobby! ¡Yo me encargo! ¡Mira! ¡Es Pequeño Gekko! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Pequeño Gekko! ¡Sheriff Labrador! ¡Ya estás a salvo! Siempre siéntate en tu asiento cuando vayas en auto, ¿ok? ¡Oh, oh! ¡Entendido! Charla de seguridad con el Sheriff Labrador Niños, deben sentarse siempre en sus asientos cuando vayan en auto. Los asientos de auto pueden protegerlos cuando el auto se detiene repentinamente o cuando hay un accidente. Por favor, recuérdenlo. ¡Oof!